Y la asociación con condiciones de discapacidad se reunió con el alcalde del municipio de Arauca, le solicitaron que le haga entrega en convenio la granja municipal para ellos iniciar con sus proyectos productivos. La asociación mayor con condiciones de discapacidad del municipio de Arauca se reunieron con el alcalde de la capital araucana con el fin de ayudar a esta población, le solicitaron la granja municipal para ellos ponerla en funcionamiento. El señor alcalde de Arauca, el doctor Edgar Fernando Tobar, muy gentilmente nos atendió a las directivas de la asociación mayor de discapacidad de Arauca. Previamente nosotros a Andear le habíamos presentado una agenda al señor alcalde, una agenda que tiene que ver con la política pública de discapacidad en el municipio. Él muy gentilmente con parte de su equipo de gobierno nos atendió, abordamos esa agenda, quedamos en unos compromisos puntuales en los cuales ya el señor alcalde se ha comprometido puntual. El alcalde de Arauca se comprometió en la entrega de la granja municipal de Arauca a la asociación de discapacidad de la capital. Entrega de la granja experimental El Picure a la asociación mayor de discapacidad de Arauca, candear a través de la figura de un convenio interadministrativo, una vez había terminado la ley de garantías electorales. Eso es donde pudimos observar la voluntad política del alcalde de los araucanos, el doctor Edgar Fernando Tobar, para con nuestro sector de la población. La asociación de discapacitados del municipio de Arauca realizarán un proyecto de producción en la granja municipal. Sí, nosotros nos hemos planteado con este predio de propiedad del municipio, realizar unas acciones tendientes a generar un proyecto de emprendimiento, un proyecto que genere producción, que genere valor agregado, que genere ingresos, que nos genere equidad y justicia a la población en condición. ¿Cómo? A través de las especies menores, la producción de pollo, la producción de cerdo, la producción de peces y el expendio de otros productos de la canasta básica, como comprarle el queso y comercializarlo a los campesinos de Arauca, la leche, una alianza estratégica para hacer con el frigo matadero, para comprar la carne y también expenderla. O sea, una serie de beneficios que queremos montar ahí en la granja, experimentar el picure para favorecer a nuestra población en condición de discapacidad, pero también para venderle a nuestro pueblo a un menor costo, Wilfer y queridos periodistas. También dio a conocer que los productos que allí se cultiven serán a unos buenos precios. Porque la verdad el costo de vida en Arauca está sumamente alto y nosotros vemos una población en condición de discapacidad muy grande y que no está haciendo nada y que no está recibiendo beneficio del Estado. Entonces queremos aprovechar esa voluntad del señor alcalde que nos ha recibido hoy en su despacho y con los secretarios, la Secretaría de Agricultura, la Secretaría de Inclusión Social y con todo su gabinete, vamos a trabajar unas mesas para estructurar esos proyectos, igualmente presentárselos a la gobernadora que nos tiene convocada a una mesa de trabajo y presentarlo al alto gobierno. Esta asociación está integrada por cinco asociaciones con condiciones de discapacidad y que harán parte de este nuevo proyecto. De la asociación como tal somos una asociación de segundo orden, la integran cinco, por ahora cinco asociaciones de discapacidad del municipio de Arauca, estas son Caprefu, Azomutaili, Azpacó, Somos Vida y Azorar, que son los amigos de la discapacidad auditiva, los sordos. Estas asociaciones cada una tiene o tenemos aproximadamente entre 50 a 80 afiliados, o sea, estamos hablando de más de 300, 400 personas que nos vamos a beneficiar de ese proyecto. En los próximos días, esta asociación con condiciones de discapacidad del municipio de Arauca se reunirá también con la gobernadora encargada del departamento de Arauca.